¿Qué querías que hiciera? ¿Que se lo ocultara? ¿Que le mintiera? Sí, pero eso le ocasionó una crisis. Y luego la angustia... Ah, es que fue al baño, pero pues... Sí, pero se me olvidó, oigo, que están tantas cosas en las... Ay, es que no... Sí, nunca, nunca. Olvidaron en el baño. No me hago de lo que hace, me salió que viene el movimiento, campeón. Perdón. Es que mientras estés conmigo, los fantasmas no van a venir. Y pejor... Cinco, cuatro, tres... Sin hablar, sin nada, donde quedaron, corte, queda... La voz, la voz de una vez más. Sí, tío. Está muy delicada, pero... Pero no tiene caso que vengas, ni que nosotros nos quedemos. Yo prefiero ir a tramitar su... ¿Cómo dice que dijo? Yo prefiero ir a tramitar su... Vas a pasar años en la cárcel, has cometido muchos delitos. Perversión de menores, violación, robo. Yo no soy un violador. ¡Lo eres! Y tipos nefastos como tú que abusan de una mujer, perecen el pe... No, 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 no. El kinder está bajo responsabilidad de tu mamá. Hay que levantarle un amparo, porque si no, mientras se deslindan, es responsable... ¿Qué dices? Hay que levantarle un amparo, porque si no, mientras se deslindan, es responsable... ¿Qué? ¿Con este? Estaba mala comunicación. Comentando. Cuatro. Aquí tienes tu pasaporte. Eres libre para entrar y salir. ¿Qué? Cinco. ¡Zamora! ¡Zamora! Tres. ¿Qué pasó? Perdón, Eduardo, pero... Pero... Ay, perdón. Cinco, una más. Cuatro. Es que de repente me topé con la cámara y la vi así. Alente, así, yo perdón. O sea, nada que... Tres. Pues a mí no me afecta reconocer mis efectos. ¿Y mí? Cinco, cuatro, cinco. Ve. Me domina, me domina. Ve. Ve. Ay, chocas. Calma, calma, calma. No pensemos tonterías. Ya tenemos bastante con su desaparición. Como para... Hago un... Ve. Ve. Pasar la felicidad en... De mi hija, en el engaño. O en mi infelicidad... Infelicidad. ¿Qué? Esto estuvo muy cómico. Lo que yo no entiendo es por qué te ofreciste ayudarme. ¿Por qué? Me ofrecí a ayudarte, Andrea. Porque sé lo justo. ¡Ey! Ya que tú ya... Sé lo justo. Sé lo difícil que es. Sé lo frustrante. Una respuesta rápida, pero poco convincente. Andrea, yo nunca te oculté que estuviera casado. Simplemente nunca salió el tema de mi vida privada. ¿Otos nunca? Sí. Ya. Tres, no. Tres, no. Tres. Mauricio. Estoy haciendo todo lo que tú me pediste. ¿Y qué te extraña mi actitud, papá? Si lo aprendí de ti. A ti te conviene que esté en esta... Estoy seguro que todo es cuestión de tiempo. Es más... Perdón, es que pensé que era su texto. Ayúdame, por favor. Ayúdame a encontrarla. Sí, qué sé. Ese, fe, fe. Ay, yo sí lo mato a este... Yo sí lo mato a este... Ayúdame, ayúdame a encontrarla. Bien. Bien, correo, ayúdame, ayúdame a encontrarla. Únicamente te voy a dar una más. Y no creas, sí me preocupaba mucho que... Que André... Que André... Perdón, la chiquera. Perdón. ¿Sue todo tuyo? ¿Lista para irnos a comer? Ajá. ¿Y no podías adelantarme de eso tan importante? ¿Qué tienes que decir? ¡Qué bueno, porque mi apuntador no servía a ti! ¡Ya, qué sé, qué voy a hacer! Uno, cuatro, tres... ¿No conoces a la guayabila tostada? Si al que necesites a mí. ¡Sólo a mí! Te he aguantado muchas cosas, Augusto. Pero verte con esa mujer fue la bota que derramó el... Las botas de p*** yo. ¿Ahora, ve? Parájamela más despacio. ¿No sabes cuánto? ¿Qué p***as vive? ¿Cuartos no hablan? ¡Qué guapa, Andréa! No, Andréa, señor. ¿Tú cómo te llamas? Gina. Sí, cierto. Otra vez. Todavía te falta el periodo de ventana. ¿Sí? Mi primer exámen, ¿sabes? También salió... Pero no salió. No salió. Cinco, cuatro. ¿Qué fue lo que pasó? Escúchame, Asunción. Ni a mis hijos les... ¿No le da vergüenza haber dicho eso? Mauricio, ya consiguieron el avión, son de la agencia. ¿Qué le digo? Que lo tengan listo, salimos esta misma noche a Las Vegas. Bueno, sí. Salimos, p***o, salgo yo. Augusto llegó, le empujó el brazo, se disparó el arma que disparó, que le dio en la m***a. Sigue corriendo con este, con este. ¿Por qué lo dices, abuelo? Carito, espármelo. Gracias. Buenas noches. ¿Quién es el brazo? Ay, sí, van a gritar, bueno. A mí, sí, no. No, no me da vergüenza... No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. Siguiente. ¿Qué le parece? Oye, ¿susuis? No, 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 no. Aquí, en la entrada está pegado el brazo. Listo videotape